¡Hey! ¿Qué onda, milinas y milinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un unboxing de Temo, así que si quieres saber qué viene en esta bolsita, pues quédate a ver el siguiente video. Este paquetito me acaba de llegar ahorita, le acabo de abrir la puerta al repartidor y si más no recuerdo, son cosas que yo pedí y también mis hijas, pero van a venir más cosas como tipo de bisutería. Porque ya he tenido la oportunidad de comprar en Temo cosas de joyería, de acero inoxidable y la verdad es que son muy buenas, así que en esta ocasión me pedí varias cositas, así que vamos a descubrir qué es lo que viene en este paquet. Ok, como les digo, también mis hijas pidieron cosas y esta falda, creo que es una falda, la pidió Melanie, vean, viene en una bolsita muy bien cerradita. La voy a abrir, a ver qué tal está. ¡Ay, vean qué bonita! ¡Vean! ¡Qué bonita mi Melanie! Está en la escuela, al ratito llega y va a ver que ya le llegó Temo y se va a poner súper contenta. Pero quiero que sepan que la calidad de la falda está bastante buena, no es una mezclilla delgadita, tiene resorte por la parte de aquí, el botón nada más es como de adorno, vean qué bonita. Ella la pidió en talla 7, 8 porque es una niña muy delgadita y chaparrilla, entonces esta falda a ella le va a quedar muy bien. Tiene bolsas en ambos lados, se me hace súper bonita y los solanes hace que tenga una caída muy muy clara. Esta otra cosita es de Gareli, sin más, no recuerdo, y es un gorrito de esos así como de... De esta tela, para poderse hacer como trencitas o cualquier peinado y ponértelo. Y ya te duermes en la noche y al de siguiente amaneces con el peinado súper padre. Aquí está, está delgadito, eso sí, pero pues bueno, para lo que sirve creo que está bastante buena. Y por último, estas liguitas, no sé cuál de mis dos hijas las habrá pedido, si Melania o Gareli, pero bueno, vienen varias, son negras, son básicas, son de las liguitas para hacerte una coletita. Vamos a sacar una, vean el tamaño. Yo las veo bastante delgaditas, pero bueno, estas se pierden y se van haciendo aguadas, pero bueno, este paquetito lo pidieron las niñas para estarse peinando, creo que vienen bastantes. Entonces, y este es súper pronto. Ahora sí, voy a empezar a abrir lo que es mío, 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 que son pues pura bisutería. Así que vamos a empezar. Bueno, me pedí este paquetito de aretes, ya ni me acordaba, vienen varios, ahorita los voy a abrir porque estorba el código de barras. Ay, qué padre, me encanta, porque ya ven que ahorita se está usando este tipo de joyería, así que sean gorditos los aretes. De hecho, ahorita me los voy a cambiar porque ya quería estrenar este tipo de aretes y vienen en plateado, en negro, estos que son como doraditos, estos que son como iguales, pero un poquitito más grandes. Se ven bien padres y vean cuántos vienen por el precio. A mí me encantan. Lo siguiente que saco, ay, no me acordaba, este anillo, qué padre, es como de una viburilla. Voy a sacarlo, ay, no lo puedo abrir. ¿Cómo es? Bueno, voy a usar las tijeras porque no encuentro la parte en donde se abre. Este sí es de acero inoxidable, por eso viene así, bien selladito, para que no le pase nada. Y créanme que las cosas de Temu de acero inoxidable, como es esta pulsera, por ejemplo, ya tengo muchísimo con ella y la hago los trastes, hago el quehacer y no le pasa nada. Por eso me atreví a pedir en Temu más cositas. Vean, es este anillo, vean qué precioso, es como de una viborita, una serpiente. Me encantó, se está usando y como se aprieta, ok, entonces me puede quedar en cualquier dedo. Y ya está, vean, ya tú lo puedes apretar. Ay, vean qué padre se ve, me encanta. Vamos a abrir el siguiente, también este es de acero inoxidable y es una cruz. Porque vean, esta que traigo aquí también me la pedí en Temu, es de la Virgen de Guadalupe y esta es una cruz. Vean, también viene súper bien sellada en una bolsita. Y este tipo de joyería se ve súper bonita, te ves elegante, va con cualquier ropa, vean qué bonita. Ay, no me encanta, hasta podría traer las dos a poco, no, vean, la cadenita está delgadita, está bonita, está como torcidita, vean. Y la cruz pequeñita, vamos a sacar lo siguiente, no me acuerdo qué es esto. Ah, sí, 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 estos se ponen aquí en el oído. Vamos a abrirlo también, esto es de acero inoxidable. Se me está complicando abrirles, es de que, tijeritas, para que te quiera. Vean, vienen dos, ¿saben qué? Pensé que iban a estar más gruesos, como que en la foto se ven más gruesos. Pero bueno, se supone que estos, pues ya nada más como que te los pones así. Se supone que esto es así y ya, se ve muy padre. Si te fijas, si ves como yo que no te quieres perforar los oídos o algo, pues esta es una opción muy buena. Además es que son de acero inoxidable y vean qué padre sube, un poco no. La verdad que sí. Vamos a abrir el siguiente. Esta es otra cadenita porque a mí me encanta traer cadenitas todo el tiempo, o sea, siempre. En cualquier outfit que yo saco me voy a poner una cadenita. Es una M, pues solamente de menina. Y por el otro lado trae un corazoncito. Pero no sé cómo se engancha. No sé si la M se mete dentro del corazón. Yo creo que sí. Ahí, sí, va así, miren. Y se ve, se ve muy padre. ¿A poco no me digan? No me digan que no. Y esta también es de acero inoxidable. Así es de que te puedes meter a bañar con ella o algo y se ve muy... Vamos a abrir lo que sigue. A ver este que está aquí. Ah, este es otro anillo. Qué bonito. ¿Saben qué? Es que yo casi no tenía anillos de acero inoxidable. Y me compré este que es un corazón. Este también tiene por la parte de acá que se hace grande o pequeño para que te quede. Pero vean qué padre se ve. Vean cómo cambia uno con un simple anillo. Entonces estos, pues ya lo puedes lavar los trastes o te puedes mojar. Y se ve muy, muy padre, vean. ¿A poco no? Y el precio está increíble. Vamos a abrir lo que sigue. Creo que también es un collar. A ver, vamos a ver. O no sé si son unas pulseras. No me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Son unas pulseras. Vienen varias. Vean qué bonitas. Porque me encanta traer pulseras. Se ven como que muy padres. Pero esta no me la voy a poder poner yo sola. ¿Por qué? Necesito como que ayuda. Porque trae un ganchito aquí. Y por último, este. Este es un reloj. Que yo me lo pedí. Porque como que me hacía falta un reloj de oro. Viene hasta con su pulserita para que haga juego. Y se me hizo súper bonito. Es de acero inoxidable, obviamente. Y el precio se me hizo muy, muy bien. Vean. Viene con esta pulserita. Así es de que ya me lo voy a poner en la mano izquierda. Bueno, estas son pulseras que me ha hecho Melanie, mi hija. Que le mando un beso. Entonces ya te pones la pulserita. Y viene también el reloj. Viene muy bien selladito. Bonito está. Todo esto viene con plástico. Ahorita a ver si se lo quito. Porque es como que plástico como que muy, muy pegado. Como si fuera cinta adhesiva. Vean. Me quedó grande. Pero creo que lo puedo mandar a recortar. Creo. No sé. Es que yo tengo las muñecas muy delgaditas. Pero no importa. Se ve súper padre. Y bueno, mis lindas. Vean cómo se ven los aretes. Se ven súper padres. No pesan absolutamente nada. Y no se nota que estén huecos. O sea, en el agua así no se escucha. Como que le voy a apachurrar y se va a doblar. No para nada. Está bien macizo. Pero no pesan nada. Entonces no te van a lastimar. Y vean qué bonito se ve. Y cómo cambia uno con esos simples detalles. Mis anillos. Mi reloj que sí me hizo falta como que recortarle. Pero bueno, lo voy a recortar por ahí en el tianguis o algo. Una nadita. Así. Para que me quede justo y se vea bonito. Y también me puse la cadenita de la cruz. Vean qué bonita se ve. Vean. Vean qué bonita se ve. Se ve súper elegante. Y ya está uno arreglado. Yo escojo los colores en la bisutería dorados. Porque como que a mi tipo de piel. Con mi color de cabello. Siento que se ven muy bien. A mí me encantaron las cositas. Y vean los precios. Están súper buenos. Están muy accesibles. Y yo de verdad les digo. Sí se los recomiendo. Cuando vayas a comprar bisutería en Temu. O en cualquier plataforma. Pues fíjate. Solamente que diga acero inoxidable. Porque con eso. Vas a hacer que se te dure más. Porque luego las pulseras. O los anillos. Empiezan a ser como. Como cafecitos. Como colores. Así que se van oxidando. Por tu mismo sudor. O porque te lavaste las manos. Lo mojaste. Y no vale la pena tirar el dinero. Nada más así. Porque compraste algo. Muy económico. Pero las cosas de acero inoxidable de Temu. Están súper accesibles. A comparación de en otros lados. Que yo por ejemplo. He ido al Tianguis. Y veo las cosas de acero inoxidable. Que están hasta 200, 300 pesos. Aquí están en menos de 50 pesos. Y créanme que les van a durar muchísimo. Bueno pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Escríbeme en los comentarios. Si te gustó algo de lo que yo compré. Si te animarías a usar. Los aretes así. O esas cositas que se ven súper padres. Fíjense ya tengo ratito con ellas. Y ni siquiera está rojo mi oído. O sea no lastiman. Este se ve muy bonito. Vean. Si tú te animarías a comprar bisutería. En Temu. Si te gusta ese tipo de contenido. Pues ayúdame a compartirlo. Para que más personas como tú. Sepan de las novedades que hay en Temu. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Todos los links directos están en la caja de información. Y también los links a. También te dejé los números ID. De las cositas que yo compré. Para que te sea más fácil conseguirlos tú también. También debo de decirles. Que este video no es una colaboración con Temu. Son cosas que yo compré con mi propio dinero. Porque me encanta comprar en Temu. Y pues nada. Les mando un beso donde quiera que estén. Y si Dios quiere. Yo los veo en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!